Corte Informativo Notimex La Procuraduría General de la República presentó ante la Suprema Corte dos acciones de inconstitucionalidad contra los congresos y gobernadores de Quintana Roo y Veracruz, por las normas avaladas en esas entidades que considera violatorias de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción. La conservadora británica Theresa May asumirá el miércoles 13 de julio el cargo de primera ministro del Reino Unido, luego de que David Cameron presente su renuncia formal y se muestre por última vez en la sesión semanal del Parlamento Británico para responder preguntas de los diputados. El secretario de Medio Ambiente, Rafael Paquiano Alamán, presentó las medidas complementarias para mejorar la calidad del aire, mismas que buscan alcanzar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Tras solicitar su registro como candidato a la presidencia del PRI, Enrique Ochoa Reza, ofreció encabezar un cambio y nueva era en el Partido Revolucionario Institucional, con un instituto político más abierto, transparente, dispuesto al debate y al contraste. La escultura Alas de México del artista mexicano Jorge Marín será exhibida a partir del 13 de julio en Statue Square, una de las plazas públicas más antiguas y representativas de Hong Kong, con lo cual se conmemora el 50 aniversario del Consulado General de México en Hong Kong. Con un programa que incluye 400 producciones, entre largometrajes y cortometrajes, algunos de ellos estrenos mundiales y latinoamericanos, la 19ª edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato se desarrollará del 22 al 31 de julio próximo con Japón como país invitado. El Comité Olímpico Internacional aseguró que Río de Janeiro está listo para recibir al mundo y prometió seguridad, obras acabadas y un escenario espectacular cuando faltan apenas 25 días para el evento. Notimex, comunicación global.